Buenos días, mis chiquillos y chiquillas. ¿Cómo están? ¿Cómo les fui en su Thanksgiving a los que celebraron? Y los que no, qué padre porque no tienen un mugrero como yo y no tienen tanta comida y tanta tentación en su casa. Espérenme. Oigan, pues el día de hoy es viernes después de Thanksgiving, el Black Friday. Y ya compré, ya hice mis compritas en línea. Estoy buscando mi café. Hice unas compras de Aerie y de... ¿Qué compré? Compré en Aerie y compré en Gap. Ahorita les voy a poner si quieren en mi Like to Know It app lo que compré. Porque a pesar de que, les voy a ser sincera, en mis nueve años que llevo viviendo en Estados Unidos, he visto que ponen mejores ofertas en las primeras semanas de Diciembre que en el Black Friday. Definitivamente. El Black Friday es pura mercadotecnia. Por años me he ido a asomar a las tiendas. Gap sí pone muy buenas ofertas. Y la tienda de Disney. O sea, en la tienda. Pero todo lo demás online es mejor online, la verdad. Porque tienen más cosas en el inventario y no tienes que salir de tu casa, sobre todo en un año como este. Entonces, las que quieren ver qué compré de Black Friday, compré como loungewear. O sea, para andar en la casa, pero no andar en pijamas, porque todos vamos a estar en la casa. O sea, compré de este tipo de blusas térmicas y suéteres así, pero de los cómodos, no de los que pican. Sí, loungewear y lounge sets. Me compré un set. Y eso lo compré en Airy, sí, y en Gap. Les voy a poner mi Like to Know It app. Va a estar en la cajita de descripción. Primero está mi tienda de Amazon y después está mi Like to Know It. Vayan ahí si quieren ver qué compré. Ahora sí me compré para mí, pero pues para andar fachosa en la casa. Entonces, no se preocupen si cuando están viendo este video ya pasó el Black Friday, va a seguir toda la oferta y si no es que pone mejores ofertas. Así que las que siempre traen la curiosidad del Black Friday acá, en mi opinión personal y experiencia de muchos años... ¡Hola! Ponen muchísimo mejor. Y yo como si nada. Ahí está todos los días, no se callen, no se preocupen. En mi opinión personal, hay muchas mejores ofertas en diciembre. Porque hace cuenta que las tías dicen, ahora sí ya se nos va a acabar. Lo que no vendimos en el Black Friday, pues métele más oferta para que se vaya todo en diciembre. Entonces ponen mejores ofertas en diciembre. Entonces ojalá, si ven los links de lo que yo les puse, a lo mejor ya está más rebajado. Pero déjenme buscar un café. ¡Deja a tu hermano! ¡No! 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 ¡Oígame no! ¡No! Me bañé y me volví a poner la pijama, bata y todo porque me dio un frío porque estoy tomándome mi café frío. Y a mi chita me le pedí un número bien. Se lo está tratando de robar. ¡No! Porque quieren el whipped cream. Y vamos a ver una película de Navidad. Yo voy a estar trabajando para ustedes. Y mientras trabajo estoy con las niñas. Y vamos a ver la de Christmas Chronicles 2. que salió ayer one day en Netflix, la de Goldie Hawn y Kurt Russell. Los amo. Y ya sentí a las dos niñas. Bueno, ya no te vas a sentar. ¡Buenos días! ¡Tardes ya! Chiquitos, ¿cómo están? Los extraño. Ayer no grabé. Bueno, sí, grabé en la mañana y luego me quedé huevos tibios como en mi papá todo el día. Bueno, la verdad, estaba cansada y Michi, vinieron amiguitas de Michi, vino Alía y vino Isa. Entonces, pues, tenía... Y luego vino mi amiga Denisha, la mamá de Alía. Entonces, pues, estuve con ella, seguí todo el día en pijama. No me valió. O sea, no andaba en pijama. Bueno, sí, se andaba en pijama. La verdad. O sea, pero, pues, me bañé y así me volví a poner la pijama porque quería estar a gusto. Yo creo que para muchos el Black Friday es para andar de compras. Yo ya, como les platiqué, decidí hacer todas mis compras desde casa. Entonces, si quieren, si en este vlog o en el de ayer o si los junto, no sé. Yo creo que sí los voy a juntar. Les comparto lo que compré. Ya Josh me dijo, ya compré la aspiradora, pero estaba out of stock en muchos sitios, como Dyson ya no la tenían, en Nordstrom ya no la tenían. Y al final encontré un link que sí la tenía, la que yo quería. Es la V10, que suele costar como $600 dólares y la oferta estaba en $400. Entonces, yo sí quería, yo por eso me esperé, prefería comprar una a mejor precio a comprar una. Ma'am, ¿está listo? Lo que pasa es que llegó Josh con mía porque se la llevó a caminar, pero yo andaba muy necia. Ya la estamos durmiendo y tengo un mugurero en la casa y en la cocina, la verdad. Pero ahorita que mía se duerma más, ya limpio los trastes de así porque hago mucho ruido. Josh se acercó a la basura y mía tiene el sueño muy ligero. Y mi plan es ahorita aprovechar que mía está dormida, dejar un vlog subiéndose porque me atrasé, porque así pasa. Oigan, definitivamente las computadoras de repente se chiflan y la reinicio y la reinicio y me dice que no hay suficiente espacio en mis datos. Y luego el día siguiente está como si nada. No sé. Yo sé que alguien me tiene que dar clases de qué hacer o para que no me pase esto. Porque yo todo lo subo a mi nube, casi no tengo nada en la computadora. Son como no errores, son casualidades técnicas y esa es la razón por la cual me atrasé. Y me choca porque yo ya estaba al día y ya quiero ir al día. Entonces probablemente hoy les voy a mandar un maratón de vlogs. Hoy me puse a jalar. Ahorita estoy trabajando y ahorita quiero trabajar afuera en ya poner las luces. Porque tengo un mugreo en el porche, sinceramente, y en la casa. Pero una cosa a la vez. Ayer ya descansé y hoy es día de chambear. Estamos en sabadito rico, pero yo voy a chambear por ustedes. Porque lo valen. Entonces déjenme, les sigo editando y luego me pongo a chambear por la casa. Ya estoy afuera. Por fin, después de mucho tiempo. Empecé según ya se quedó dos semanas, dos fines. Y luego se me enfermó el Josh y luego fue Thanksgiving. Y sigo con un mugreo aquí afuera y ya no puedo ni verlo. Ya está con plenochebuenas y tengo nada más todo. Vean, qué vergüenza. Vean mi súper elegancia de Candy Cane Lane, según yo. Estas las quiero acomodadas en las escaleritas. Ay, no, qué asco con mi mugreo. Déjenme, me pongo las pilas. Ya empecé a poner eso. Eso es lo que le avancé la vez pasada. Pero déjenme. Me les fui, oigan. He estado afuera decorando bastante y sí le avancé bien. Así que ahorita todavía se ve un mugrero. Pero, esa es basura. Y ya puse aquí todos los foquitos estos. Vean, ya puse Santa. Ya está Santa y el pino de Navidad. Y llené esos de eso. Así se ve el porche por ahorita. Pero, allá arriba creo que voy a colgar los foquitos desde más arriba. Y todavía voy a poner ahí otros caramelos que tengo. Y el caminito aquí. Aquí puse esto. Que ahorita me estoy dando cuenta que está en el chueco. Aquí está Santa. Aquí estos como que los regalos. Esos los compré en Walmart. Todo esto es de Walmart. Menos esos. Esos son de Amazon. O sea, los foquitos de aquí son de Amazon. Este es de Walmart. Walmart, Walmart. Es donde mejor sale todo esto más económico. Puse mis dos caramelos. Y ya se cuenta que tengo otros caramelos que van a ir de caminito aquí. Pero pues todavía falta. Oigan, esto toma tiempo. Miren, me encantó que aquí puse las nochebuenas. Y estos moños. Pero todavía falta, todavía falta. Pero ahora se puso bien fuerte. Hasta ahorita, que ya la avancé. Pero, me voy a... Estoy. Se despertó mía y les hice a las niñas de cenar. Les calenté. Porque obviamente es recalentado. Y voy a... Voy a recoger a quitarle. Falta un buen. Pero ya agarro la forma. Hasta ahorita. Y ya voy viendo que me falta. Que me mande. No. No. ¿Qué pasó? Ahora se quiere subir a todo. Mía. Yo ahora sí le estoy dando un mantenimiento a la casa porque ya lo necesitaba. Siento que desde que puse las decoraciones, unas cosas se quedaron a medias. Otras cosas definitivamente las tengo que cambiar porque no pueden estar así por mía. Entonces, pues desgraciadamente mi nacimiento lo voy a tener que guardar este año porque está muy pesado. Y lo puse en esa mesa y mía la mueve. Entonces, ahorita voy a ver la mesa de la entrada. Cómo la voy a dejar. Y todo lo estoy... La guirnalda y las coronitas de Thanksgiving. Y mejor hice este arreglo en el comedor. Bueno, no es arreglo, ¿verdad? Y le pondré un corredor. De hecho, ahorita tengo que limpiar la mesa también. Estos los tenía en otras mesas. Pero son dos como ramas. Y ya lo voy a dejar mejor aquí porque este lo tenía en la otra mesa. Y también mía lo agarraba. Entonces, déjame limpiar también. Alvarecito, creo que también lo voy a dejar así. Y bueno, de hecho, esta estrella va acá abajo. Pero ahorita quiero limpiarlo también. Ya saben que esto le tiene que dar uno mantenimiento. Miren, así lo dejé. Y este lo tengo desde hace años. Pero a mí también le llama mucho la atención. Me encantaría dejarlo aquí en la esquina. Pero tengo que poner como en medio para que mía no alcance las esteritas así. Oh, ya saben cómo es. Este es un buen que compré esta guirnalda y no la he puesto. La compré en Target. Y la voy a poner ahí. Pero déjame. Otra vez tengo un gusto. Así es como quedó. Me gustó. Después voy a acomodar mejor la guirnalda, pero me faltan ganchitos. Y sigo con mi mugrero aquí. Y George está jugando con mía. Y aunque se vea mugrero, se los juro que acabo de espejar. Pero estamos esperando la nueva secadora. Secadora, la nueva. Los muevo lento. Estoy esperando la nueva aspiradora que pidió el George. Y la que tengo sí está buena. Lo que está fallando es el filtro. Pero, pues, como quiera, ya era tiempo de una nueva. Y lo que pienso hacer es, ya que tenga más tiempo, intentar reponer el filtro de la otra, que tiene dos años nada más. Y voy a ir a Best Buy, voy a ver qué onda, qué puedo hacer y así. Y si sí, pues, se la doy a mi ama o a Vale. Bueno, no sé cómo se la pueden llevar y si no, pues, tener dos. Porque a veces esas son de cargar y no tiene pila. Este, y la verdad, la otra todavía está buena, pero sí, tengo que arreglarla. Porque sí le recomiendo mucho la Dyson. El motor sigue intacto. Lo que no, lo que tengo que reponer es el filtro. Pero yo ya quería una nueva como quiera. Y voy a otra vez batallar editándoles. Pero aquí estoy. Aquí estoy en todo por ustedes. ¡Wow! ¡Wow! Ay, ya despejé la mesa de allá. Y dejé esas operaciones por mientras. A ver, hasta que mía me la funde otra vez. ¡está bien! ¡Sí! ¡Y moldó ser en el vasque! ¡No! ¡Ya! ¡Lo sí, qué me hacia mí! ¡Se te dieron a ver si no es que estaba esperando! ¡Ok! ¡Wow! No sé cuándo van a estar viendo esto Ojalá que mañana ya les pueda subir este vlog O pasado Pero les quería avisar que mi Nespresso El día de hoy está al 30% Descuento, entonces En la cajita de descripción está el link De mi tienda de Amazon Y la cafetera Está en la sección de cocina Así que vayan Las que me han pedido mucho De cuál es el link de mi Nespresso Siempre en estas temporadas la ponen en oferta Yo la compré también en estas temporadas De hecho ahorita está en $139 Yo la compré en $150 Porque es de $200 Así que córranle Y las que han estado buscando una cafetera Sí se las recomiendo mucho, me encanta, la amo Y pues mucha suerte Ojalá que sí esté todavía en descuento Así hizo una receta A ver, agua, colorante, azúcar, chocolate, hielo Ay, qué rico, mi amor Es como un smoothie Para Santa Ya, pero Then we're going to make it again In Christmas, so Ok, mi amor Y ya, pero